Bienvenido, ¿cómo estás? Soy José Cervellón Martínez, director teclaos y voz líder del grupo Los Hermanos Martínez de El Salvador. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Este día estoy muy contento porque voy a empezar a grabar las voces del disco número 39. Pedimos disculpas ahí a todos los hermanos, pues de repente nos hemos tardado ya tres años de no hacer un disco. La verdad que una de las cosas importantes es que ya no queríamos seguir haciendo lo mismo, o sea, lo mismo en el sentido de copiar o seguir grabando por grabar, ¿verdad? Entonces quisimos hacer esta espera. No así, he estado trabajando otros proyectos de otros hermanos, de otras hermanas ahí del exterior y he estado ahí siempre aquí en el estudio, entre haciendo páginas web, bueno, haciendo todo un poquito, pero también los viajes del grupo, pero ahí hemos estado. Siempre hemos estado al pie del cañón del Señor y nunca hemos dejado de hacer música, porque eso es lo que a mí me ha gustado de esto vivo y me voy a morir cantando, me voy a morir dándole la gloria al Señor hasta el último suspiro de mi vida. Entonces, quiero grabar el tema Toma el control de mi vida, una alabanza que yo sé que va a ser de mucha bendición. ¿Qué es lo que vamos a ocupar? La cuerda para conectar, el micrófono es un Shure KSM27, también tengo este, este es un AKG, un C414, este es bueno, bueno. Pero vamos a ocupar el Shure, pedestal para el micro, el filtro, así que vamos a armar, vamos a ver cómo sale. Y seguimos exaltando al Rey de Reyes y señores y señores, así que espera este disco, Alarra la Onda, hermano, va a estar únicamente disponible en iTunes, Amazon, Google Play, Deezer, Spotify, para que usted lo pueda descargar. Este disco creo que sale en septiembre, físicamente lo vamos a sacar hasta en enero del 2018, físicamente en disco normal. Así que aprovechenlo, todavía estamos en veremos si sacamos las pistas a la venta o no, para que la gente las cante también, así que espere sorpresas. Vienen tres videoclips en alta definición de este nuevo disco, así que espere sorpresas. Todo es humildemente para el Señor. Bendecimos a los que se bendicen con nuestra música y ahí están pendientes nuestras publicaciones, pero también bendecimos a los que no les gusta, 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 a los que no les gusta. Yo siempre, esto se acaba hasta que el Rey del Cielo lo determine y yo me he comprometido al Señor, he cometido errores en mi juventud, yo tuve que pagar algunas consecuencias. Ahora vivo una vida muy diferente a la que vivía antes y pues yo le he prometido al Señor que yo voy a cantar hasta el último día de mi vida. Yo cuando esté viejito y ya esté ahí agonizando, yo le he dicho al Señor y le voy a cantar. Ni la muerte me podrás separarme de tu amor. Entonces ese es mi compromiso con el Rey, así que partiendo de ese negocio que yo tengo con el Rey, lo demás sale sobrándome. Toma el control de mi vida y mi corazón. Toma Señor lo que quieras, es tu voluntad. Toma el control de mi vida y además. Toma más. Toma con tu temora, lo quieres sentir. Gracias Señor porque obras en tu voluntad. Quiero sentirte a mi lado, quiero tenerte a mi lado, mi Señor. Así que Dios les bendiga y goza a ti mi hermano Por siempre Eso es así Y agarra la onda hermano Para los que pensaron que no regresaríamos más Aquí estamos de regreso